Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y con nosotros tenemos que presentar dos nuevos invitados nuestra querida Alicia Rubio, buenas noches doña Alicia, ¿cómo está usted? Buenas noches, bueno pues estoy bien y me parece que tenemos casi casi monográfico de las hazañas de Begoña y bueno y de Ábalos y de... Recuerda cuando nos decían que, bueno ya vamos diciendo ya casi desde el principio que está imputada que era un bulo Que era un bulo, todo era un bulo, todo y bueno incluso no solo que está imputada sino además hasta las cartas todo, todo era un bulo, pobre Begoña y bueno iba saliendo y parece que, en fin, que sí que está imputada porque hay casus belli Y con nosotros está también don Carlos Hugo Fernández Roca, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, es un placer estar aquí rodeado de buenos amigos Además, dentro de poco va a presentar un libro que se llama Derecho Militar a Examen Sí, en efecto, lo presento el próximo día 18 de junio en la Real Academia de Justicia y Prudencia y la verdad que estoy muy orgulloso de cómo ha quedado el libro en el sentido de que acerca la legislación militar a la sociedad civil que es tan fundamental y se analizan supuestos y esto te va a gustar, un supuesto en el que sea el gobierno de la nación el que trasgreda los límites constitucionales previstos en el artículo 8.1 de la Constitución No voy a dar más pistas sobre la resolución de la intervención de los militares en este supuesto pero creo que es interesante ¿Usted cree que tendría mañana que va a hacer esa prueba de la amnistía? Me va a hacer una pregunta difícil La misión de los militares según la Constitución es defender la unidad de España el Estado de Derecho Mañana lo que se va a aprobar en el Parlamento Español es directamente la destrucción del Estado de Derecho el fin del principio de igualdad o sea, salta por los aires la Constitución ¿Cree que ante esta perversión, manipulación, violación de nuestra Carta Magna los militares tendrían que actuar de otra forma? Bueno, eso está recogido en mi libro pero es verdad que esto supone un atentado con el artículo 14 Esto es un caso práctico 14 de la Constitución contra la separación de poderes y por supuesto podría encajar en ese supuesto del artículo 8.1 de la Constitución que expone la misión de los militares pero no hay que olvidar el artículo 97 de la Constitución que es un contrapeso constitucional y es propicia ese principio de supremacía civil y lo que viene a decir es que la administración militar será dirigida por el gobierno de la nación Pero si el gobierno de la nación está dando un golpe de Estado desde la nación Bueno, pero también hay un artículo, el artículo 9 de la Constitución que los poderes políticos están sometidos al poder judicial por lo tanto el poder judicial en estos supuestos también debería actuar Cuando ya hemos enterrado por tercera vez a Montesquieu y claro todos los poderes del Estado al final están al servicio del poder ejecutivo en este caso pues claro ahí viene el problema Pues amigos vamos a continuar y vamos a hablar de la siguiente noticia Las claves de los documentos del caso Begoña Gómez Lleva investigada desde que el juez abrió la causa Begoña Gómez, mujer del presidente de gobierno, Pedro Sánchez aparece ya como investigada, lo saben todos ustedes El día 24 de abril el presidente Sánchez sorprendió al país al anunciar un periodo de 5 días de reflexión Este movimiento estratégico del jefe de ejecutivo llega horas después de que conociera que el juez Peinado había imputado a su mujer ya el día 16 de abril La notificación de la condición de investigada de Begoña Gómez se realizó a través de su abogado en el ministro socialista de interior Antonio Camacho Según consta en el sumario el juez Peinado dirigió la investigación hacia la esposa del presidente en relación con posibles delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios A pesar de ello un informe de la unidad central operativa de la Guardia Civil dice, bueno, lo que dicen algunos medios no encontró indicios incriminatorios contra Begoña Gómez destacando que su única conexión con el Grupo Globalia fue la coincidencia de eventos con Javier Hidalgo Esta información es la que saca el español Pero usted, señor Carlos Don Carlos Hugo Estamos viendo de que el juez desde el minuto uno la imputa a la señora Begoña Gómez Desde el minuto uno Begoña Gómez actúa con su abogado el señor Camacho que salió casi hace una semana que era su abogado Entonces en este contexto que estamos viendo de imputación el juez tiene que verlo muy claro para imputar a la mujer del presidente de gobierno un juez no tiene que tomárselo a la ligera tiene que ver las cosas muy claras para coger, decir vamos a investigar porque lo fácil hubiera sido desestimarlo y punto Bueno, al final la condición de investigado también es una garantía que tiene el investigado en este caso para ejercer su derecho de defensa pero está claro que el juez además así lo ha expuesto creo en uno de los autos o así viene motivado en el sentido que hay suficientes elementos objetivos como para seguir investigando y aquí hay que defender al poder judicial esa imparcialidad esa independencia y yo en mi caso pues lo he sufrido en primera persona y he de poner en valor pues esa independencia del poder judicial y el valor que tienen algunos jueces a pesar de todas esas presiones que está teniendo en este caso el juez Peinado de la propia fiscalía de incluso llamadas que pueda haber a la propia audiencia provincial porque la audiencia provincial hay que reconocer que tres magistrados han aparte de que a la fiscalía o sea le han dado un rapapolvo importante en el sentido que han dicho que pueda haber lagunas en el caso de que se hubiese archivado lagunas en el sentido de que no se habría estado investigando un supuesto que hay un juez que está considerando que hay suficientes elementos para seguir investigando y por lo tanto de ahí pues hay que reconocer el valor tanto de estos tres magistrados de la audiencia provincial como del propio juez Peinado Bueno efectivamente Begoña Gómez tiene derecho como todo el mundo la presunción de inocencia y en este momento lo que se está investigando es si realmente las pruebas que parecen haberlas son suficientes para que sea delito o tienen veracidad etcétera es que lo tremendo es que nos hayan querido engañar como si fuéramos tontos o niños o bueno y que han utilizado además los medios públicos que han estado diciendo que sí pero no que Begoña no estaba de ninguna manera imputada que no sé qué que no sé cuántos o sea toda una serie de mentiruscas que es que es como para como para echárselo en cara porque además eso está utilizando todos los medios a su favor y además encima los medios públicos para para engañarnos a la población claro este hombre es un mentiroso compulsivo le da lo mismo todo y aquí se ve entonces pues bueno vamos a ver lo que nosotros queremos es que como Begoña es una ciudadana como cualquier otro pues reciba el trato de cualquier otro si se le ha puesto una denuncia hombre yo puedo ponerle a usted señor Rojo una denuncia diciendo que usted ha matado tres niños pero claro seguramente la sobreserían porque no hay ninguna prueba ni ningún cadáver de niño ni yo podría demostrar nada aquí parece que hay cosas por lo tanto lo están investigando bueno pues queremos saber si es inocente o culpable como el resto de los españoles pues vamos a seguir porque atención la UCO pide contratos al Ayuntamiento de Madrid y al CSD en la causa sobre Begoña Gómez la UCO también pone en un brete a Marlaska al advertir al juez del caso Begoña Gómez de las filtraciones ahí lo tenemos la UCO directamente acusa al señor Marlaska de posibles filtraciones señor Negre lo voy a relacionar un poco porque hemos leído una noticia que lógicamente las claves del documento de caso Begoña es una noticia de la sexta que hemos leído y que hablaba de que la UCO hablaba de que no había de que no tenía no había indicios de delito es verdad que la UCO no califica los delitos sino que lo califica el juez pero vemos que la UCO está investigando todo y de hecho está denunciando las filtraciones y señalando a Marlaska como posible la persona que le haya filtrado incluso manos limpias dijo que hay que quitar al fiscal del caso inmediatamente después de la filtración claro y básicamente lo que hace Moncloa cuando sabía que Begoña Gómez estaba investigada e imputada y cuando sabía que tarde o temprano se iba a saber porque el secreto de sumario se iba a hacer público filtran el informe de la UCO hace un par de días a sus medios amigos y montan toda una opereta mediática para decir que la UCO absuelve a Begoña Gómez cualquiera que haya leído ese informe detenidamente ve que la UCO no juzga o sea simplemente se dedica a establecer y a numerar hechos que luego si tiene que ser un juez el que establece si eso es delito o no leyendo el informe uno lo que llega a la conclusión es de que la UCO está investigando todavía ¿por qué? porque es que está llegando mucha información en torno a Begoña porque es que cada vez son más los empresarios que filtran o que cuentan que Begoña Gómez se les acercó ofreciendo tejemanejes de todo tipo y acceso o sea que cada vez hay más empresarios que están hablando de que Begoña Gómez ofrecía sus servicios para conseguir recursos públicos sí sí a mí de hecho el otro día un empresario me paró en un torneo de tenis aquí en Madrid y me dijo que bueno que a través de una tercera persona que Begoña Gómez le citó un conocido restaurante del norte de Madrid y que nada que ella quería introducirle dentro de Moncloa y le vendía su talento y su ascendencia sobre el presidente del gobierno o sea que ni siquiera ellos iban a ella sino que ella iba a ellos no no ella ella lo sorprendiste es que ella era la que buscaba a los clientes esa voracidad lo que a mí me sorprende porque está viviendo la Moncloa cosa de todos los españoles no tiene una necesidad pero hay que recordar de dónde viene Begoña yo he publicado en edatv.news he entrevistado a los empleados a la madame de los puticlubs y de las saunas gays de su padre del suegro y Begoña Gómez según estos testimonios era la contable es decir que se gustó por la pasta ella lo ha vivido de pequeñita una persona que según usted bueno y según la persona que usted entrevistó estaba diciendo que es una persona que trabajaba en un puticlub y que era la que recogía los cuartos de ese antro lógicamente no tiene que ser una persona de una moral muy extensa ella era la contable de un negocio en B donde se movían drogas donde la mujer en el negocio se movían drogas sí, sí, claro con mucho puticlub claro allí era una red de puticlub y esa una gays del suegro de Sánchez curiosamente varios medios de comunicación incluso publicaron que la casa de Pozuelo donde vivió Sánchez y Begoña Gómez una parte se pagó con el dinero del padre el padre no le conocemos más negocios que la red de saunas gays y prostíbulos yo lo he publicado en varias ocasiones he entrevistado a los empleados a la madame y nunca me han denunciado nunca me han pedido un derecho de rectificación si me han calificado de soudo medio me han dicho que soy la máquina del fango pero que me lleven al jugado ahora lo último es que los diputados del PSOE señalados por el mediador de la trama el Tito Berro lo diremos en honor al señor Begoña Gómez que todo lo de las drogas y todo eso presuntamente no, no presuntamente yo siempre según los testimonios que he entrevistado que no estaba ahí pero según estos testimonios además que son tajantes y coinciden y hay gente que me ha demostrado que ha trabajado pero que no a ver que no es raro que los prostíbulos al final se mueve lo que se mueve que no es un tema es un tema propio del negocio no digo que el suegro de Sánchez o el padre de Begoña Gómez estuviese metido en el tema del narcotráfico para nada normalmente son jefes de seguridad son empleados que hacen o las propias prostitutas y lo que me contaban las prostitutas de ese negocio es que estaban sin estar dado de alta en la seguridad social explotadas que no tenían ni un solo detalle y un ambiente bastante lúgura hasta el punto de que yo me metí en una de esas saunas gays en un reportaje que hice para el diario El Mundo que nunca vio la luz porque fue censurado esa es la realidad porque al final los grandes medios también tienen sus intereses y al final desde Moncloa también apretaron y consideraron en el mundo que era un tema políticamente incorrecto pero bueno pues vamos a seguir porque la Guardia Civil apunta al socialista Franco por firmar desde el centro superior de deportes el pago atención de 3,4 millones al contacto de la mujer de Sánchez la unidad central operativa de la Guardia Civil apunta ahora al dirigente socialista José Manuel Franco por firmar por firmar de manera personal el contrato de 3,4 millones de euros que se adjudicó desde el Consejo Superior de Deportes al empresario Carlos Barrabés contacto y gurú de Begoña Gómez hay que recordar también que Begoña Gómez recomendó a su novio en el centro superior de deportes señor Fernández parece que hay una relación intrínseca Begoña Gómez a su ex novio lo recomienda en el centro superior de deportes Franco que está en el Consejo Superior de Deportes firma directamente un contrato al gurú de Begoña Gómez en definitiva es siempre el mismo modo superándin o sea el gurú lo va metiendo lo va relacionando y al final va sacando el dinero aunque tengan que ver o no tengan que ver con su especialidad en este caso pues a lo mejor puede que sí porque Barrabés hace equipos de montaña si aquí lo que estamos viendo es que la UCO de la Guardia Civil pues claro cuando se judicializa en cualquier asunto pues tiene que llegar al fondo de la cuestión en este caso la Guardia Civil por eso no podemos hablar de informes que desmientan o que nos den indicios de que se pueda archivar la causa en el sentido que estamos hablando de una fase muy preliminar tanto en la propia investigación de la UCO como la propia instrucción estas instrucciones pues se suelen dilatar en el tiempo pero bueno aquí más que el informe de la Guardia Civil esto es un dato objetivo estamos hablando de que Franco da firma directamente a 3 con 4 millones al contacto Barrabés esto como se puede entender o sea porque es que claro para dar tanto dinero tienen que tener unas características puede ser igual que lo que hizo la UTE que le dieron 10 millones que hubiera ese tráfico presuntamente de influencias porque aquí el señor Negri ha dicho que empresarios le decían que ella se ofrecía a conseguirles ese dinero y hay que recordar que el señor Barrabés es el gurú del máster de Begoña Gómez lo que está claro que si el juez ya ha emitido a trámite la querella y digamos se está investigando a Begoña Gómez es porque tiene claro que hay suficientes indicios de criminalidad en el marco del delito de tráfico de influencias y por lo tanto el juez muy probablemente pues sepa más información de la que estamos conociendo y poco a poco irá saliendo esta información en el sentido que esto será una corrupción generalizada y un modo superandi muy normalizado y estamos en un en un estadio en el que aún no conocemos pues todo lo que va a ir saliendo y esperemos que el juez siga con esa voluntad de investigación que cesen esas presiones y que que se cierre una investigación en condiciones y que si la mujer del presidente de gobierno pues en este caso hay indicios suficientes para llevarla a juicio pues se cierre la instrucción y se proceda a la apertura de juicio oral claro y ya serán otros magistrados que tendrán que dilucidar si esta persona pues ha cometido este delito que se les imputa o no vamos a seguir vamos a seguir amigos y vamos a seguir con la noticia que habla directamente que la UCO apunta que la carta de Begoña si influyó en la contratación de Barrabés o sea cuando salen todos los medios diciendo que la UCO directamente ve que no hay delito el señor Rubio es evidente que una carta escrita por la mujer del presidente de gobierno en un concurso público que por cierto el 60% son por datos objetivos y el 40% son datos subjetivos y esa carta le supone un 10% de la parte subjetiva y ganar por una décima claro que la carta tuvo que ver mucho y aquí claro tendríamos que ver esos funcionarios que estuvieron en esa mesa de contratación hasta que punto estuvieron presionados o han cometido algún delito si yo lo dije desde el principio que a esos funcionarios había que investigar cuáles fueron las razones por las que valoraron subjetivamente la carta de una persona que teóricamente es un particular nos dijo Sánchez pero que naturalmente no lo es es decir yo cuando estaba escuchando aquí a una contertulia la semana pasada decir que de ninguna manera una carta de la mujer del presidente del gobierno va a afectar lo más mínimo positivamente para conseguir una subvención o lo que sea es una cosa totalmente surreal hombre no afectará una carta que escribiera yo es más seguramente sería al revés no le darían la subvención pero bueno pero no funcionaría la carta de un particular pero la mujer del presidente hombre se ponen inmediatamente firmes por eso esos funcionarios tendrían que explicar exactamente además la mujer del presidente cuando se está ofreciendo para conseguir fondos públicos a las empresas como se preguntó claro estaba yo viendo que tiene esta señora le acabamos ya viendo dos posibles dos presuntos modus operandi uno es lo del el socialista Franco pues al señor seguramente lo pusieron en ese puesto como a muchos los ponen en los puestos como en el caso de la señora Armengol etcétera etcétera entonces te ponemos pero luego tú estás ahí manejas dinero público ya sabes para la saca y entonces tienes que comprar estas mascarillas falsas de las que nos hemos de las que nos hemos lucrado o tienes que darnos esos millones y puede ser que sea como el caso o sea a cambio pues de un de algún tipo de informe que hiciera por ejemplo Begoña Gómez o lo que fuera a través del es decir eso es por un lado y luego por otro eso contactan empresarios a los que le dicen mira te vamos a dar 20 pero luego tú nos vas a devolver 10 porque vas a meter a varios de tus trabajadores o la cosa que sea en los cursos de Begoña pero eso sí hay que reconocer que eso que ellos clín 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 van metiendo dinero en esas cuentas que yo espero que salgan y que además como se han sentido tan impunes es posible que hayan dejado pruebas porque se han sentido tan impunes que yo creo que no han tenido ni cuidado y lo curioso es eso que con qué se pagaba siempre con el dinero público el dinero público claro porque el empresario sacaba 20 y luego 10 se lo invertía en los cursos de Begoña y el otro señor pues simplemente cogía y ya que estoy aquí pues venga 3 millones para un informe esto es presunto no sé para un informe que me va a ser Begoña siempre hablando presuntamente usted cree que esos empresarios que iban a la cátedra al máster de Begoña Gómez pagaban los altos ejecutivos o los ejecutivos que iban pagaban sus 7000 euros o lo que fuera y luego tenían recompensas por ejemplo como ACCIONA que se acababa 30 millones de 100 millones de euros como el grupo Quirón etcétera 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 usted cree que que se queda ahí o sea que Begoña Gómez pues recibía digamos ese dinero de la cátedra o luego por otro lado presuntamente hablando había una desviación para pagar pues verdaderamente el posible apaño ¿no? Bueno el apaño se puede pagar en parte así y en otra parte pues efectivamente pues a lo mejor había por ahí un intercambio de dinero negro hay que reconocer que la mujer de Sánchez estaba muy acostumbrada al dinero al dinero negro ¿por qué? pues porque se estaba trabajando de contable en un puticlub salvo los cargos políticos tan rácanos que han utilizado la tarjeta de cargo político para pagar puticlub que hace falta ser rácano y descabezado el resto de la gente en esos sitios paga en efectivo porque no quiere dejar rastro naturalmente y entonces ahí puede haber dinero negro en las puertas es que además estamos hablando uno lo piensa y bueno allá la vida de cada cual pero desde luego tenemos de presidente del gobierno a un señor y a una señora vinculados a unos negocios que verdaderamente no son precisamente lo más edificante aparte de que seguro que estos que tanto se preocupan por determinadas cosas seguro como bien se ha contado a esas trabajadoras las tendrían completamente explotadas entonces resulta especialmente ridículo que este señor esté diciendo que va a abolir la prostitución pues tendrá al suegro contento digo yo y a la mujer y a la mujer efectivamente o sea que es todo que es todo un paripé pues vamos a continuar porque la guardia civil la atención pone el foco en la consultora a la que el gobierno adjudicó encuestas siendo accionista de Begoña Gómez podríamos señor Negre podríamos estar dos horas leyendo noticias de la OCU de estar aquí aquí pero claro esto es importante porque el gobierno adjudicó esto ya es un contrato directo a la consultora a la consultora a la que Begoña Gómez tenía acciones le adjudicó un contrato directamente y además en esta consultora también trabajó Pedro Sánchez en su momento entonces aquí ya sí que hay una adjudicación directa a ella no por medio de la recomendación de un amiguete o de un chanchullo no no ella la asociada de esa empresa y recibía contratos directos del gobierno de la nación sí es muy grave pero es que ya no sorprende nada por parte de este gobierno e insisto llevamos una hora y media de programa no sé cuántos escándalos y aún así hay millones de españoles que le pones estos escándalos y siguen votando a Pedro Sánchez porque le han metido en la cabeza que viene la supuesta ultraderecha de Vox que los medios no inventamos estos casos que los jueces hacen lawfare que el hermano de Sánchez no se ha ido a Portugal que todo es una fantasía de los medios no se ha ido a Portugal a tributar allí a pesar de que nos están pidiendo de la gente tributaria que nos quedemos en España a pesar de la asfixia fiscal que hoy es todo un paripé pero el problema es que cómo despertamos a esos millones de españoles que siguen confiando en Sánchez o bien porque son sectarios y quieren volver a la guerra civil o bien porque comen del socialcomunismo o bien porque no les da para más y el riesgo no les llega porque yo a veces cuando he ido a mítines del PSOE les meto el micro y usted por qué vota Sánchez porque es guapo porque viene la pareja de Ayuso porque Vox son muy malos o sea el nivel de argumento de la militancia del PSOE de verdad deja mucho que desear entonces el problema es que no hay una transferencia de votos ya del socialismo moderado al PP y lo único que podemos conseguir es que se queden en casa es decir que no se movilice ese socialista cabreado pero por mucho que saque a Felipe González por mucho que lleve una manifestación a Fernando de Sabater por mucho que desde el Partido Popular se intente siempre buscar a figuras de la izquierda para legitimar y para sentirse más moralmente aceptados y tal y yo como votante de derecha nunca no necesito un tipo de izquierda para que me diga lo que está bien o mal por mucho que muevan a Felipe González 18 veces no mueven ya un voto y están los bloques muy divididos donde hay dos bloques donde está la izquierda que van al toque de corneta donde Sánchez es ese gran líder y la derecha tenemos dos partidos peleados que no se ponen de acuerdo pues unas veces por culpa del PP otras veces por culpa de Vox por quien sea pero lo cierto es que no están haciendo una estrategia común aquí tiene más culpa el PP que se siente muy acomplejado porque ha comprado el discurso de la izquierda de que Vox son muy malos y que es la ultraderecha y son muy radicales y Vox es un partido constitucional que obviamente es mucho mejor partido que la bazo fe con la que gobierna Sánchez y o cambiamos de mentalidad en la oposición en los medios de comunicación de derecha cada uno hace su guerra afortunadamente hay casas como aquí donde da voz a todo el mundo nosotros en la ATV intentamos hacer igual pero ellos están muy coordinaditos los medios de izquierda van todos a una cuando hay que repetir el argumentario muy claro lo hacen y en cambio te encuentras que en la oposición política pasa como en Venezuela todos peleamos y cada uno haciendo su guerra por su cuenta así será imposible y tendremos Sánchez para rato e insisto y las europeas van a tener un muy buen resultado Señor Fernández estamos hablando en este caso de que la AUCO investiga una adjudicación directa a una empresa donde Begoña Gómez es en este caso accionista ¿ante qué tipo de delito podríamos estar en este caso? Bueno no deja de sorprender que llevamos una hora y media como bien ha dicho Javier y no paran de saltar casos en los que está implicado el presidente de gobierno su mujer y parece que el nexo de unión en todas estas cuestiones es su mujer hombre su mujer no es funcionaria pero si bien es cierto que al final parece que es la cooperadora necesaria para digamos cometer este tipo de delitos a mi me parece gravísimo que desde el gobierno se esté utilizando todos los instrumentos que están a su alcance en su momento para hacer el mal parecía pero ahora también para beneficiarse y hacer todo este tipo de negocios hablamos de los funcionarios claro es que al final todo esto parece que está enmarcado en una corrupción generalizada y que se ha utilizado pues también a funcionarios y todas estas herramientas que tiene un presidente del gobierno claro a su servicio para beneficiarse económicamente pero en este caso o sea no habría otra consultora que pudiera coger el gobierno que no fuera Begoña Gómez accionista bueno pero yo creo que es lo que ha apuntado también Alicia creo que al final es se creen de una impunidad que van dejando todos estos todo este rastro si si pero bueno el rastro es que digamos han dejado todo hecho un erial porque han pasado como a Tila han chupado por todos los lados ¿no? totalmente pues vamos a continuar amigos porque atención esta noticia que nos que ha salido esta mañana que dice que Begoña Gómez negoció que Indra Telefónica y Google hicieran gratis un software para su máster dice la mujer de Pedro Sánchez logró que las dos compañías españolas ahora participadas por Hacienda y el buscador de los Estados Unidos crearan a coste cero una aplicación informática para su título de la Complutense Begoña Gómez se reunió con directivos de Indra Telefónica y Google para pedirles que hicieran gratis que su máster de transformación social competitiva de la Universidad Complutense pues una aplicación o un software de sostenibilidad las dos compañías españolas ahora participadas como hemos dicho por Hacienda y el gigante americano accedieron a las pretensiones de la mujer de Pedro Sánchez directivos y portavoces de las tres multinacionales han reconocido al confidencial que participaron en el desarrollo de la herramienta bautizada internamente como proyecto transformación social competitiva plataforma de impacto social debía de servir para que las pequeñas y medianas empresas pudieran conocer de un modo ágil y sencillo su grado de cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible según datos proporcionados por la propia compañía estos trabajos les supusieron un coste de atención de 150.000 euros pero ni Begoña ni el Máster ni la Complutense les abonaron nada la colaboración con la mujer del presidente del gobierno se articuló como un proyecto altruista para una entidad sin ánimo de lucro y de carácter educativo el proyecto dio sus primeros pasos en el año 2022 señora Rubio usted llama a Indra a Telefónica y a Google y le preparan a usted una aplicación para uno de sus cursos o para uno de sus másteres de forma altruista o aquí hay bacalo escondido vamos clarísimamente a mí no me iba a pasar esa prevenida de ninguna manera y desde luego supongo que habrá habido un pago por otra parte o lo que sea siempre con dinero público y luego cuando lo de sin ánimo de lucro pues menos mal que Begoña no tiene ánimo de lucro que si llega a tener yo creo que viene aquí y nos quita la cartera porque yo no he visto persona con más ánimo de lucro que la señora Begoña Gómez y que además yo creo que no está a falta de dinero o sea ya es ya ese ansia ese ansia de ver que puedes coger y llenar la saca yo creo que la avaricia al final acaba rompiendo el saco espero desde luego eso que sí que haya acabado rompiendo el saco y que salga todo esto y mucho más porque además esto es sólo la punta de un iceberg de una asociación de malhechores en la que se ha convertido el Partido Socialista que en realidad simplemente se dedican a ayudarse para el pues sí para el robo y para el esquilmado total del erario público mientras además encima vimos también la famosa página web que se gastan 72.000 euros una página web le dan 72.000 euros a ella monta la empresa primero le dan el dinero luego monta la empresa la página web pone el nombre de su empresa y es una página web que no vale ni 500 euros y que bueno además tenía una serie de problemas está denunciada precisamente porque no cumplía ni los requisitos de protección de datos ni nada por el estilo pues si no cumple esos requisitos me he enterado que hay una multa de 60.000 a 600.000 euros por además unos requisitos que son absolutamente como todas estas legislaciones demenciales que no aportan nada pero eso sí sirven para que al infeliz que esté un poco descuidado hachazo que te doy porque eso es lo que iba a decir que parece mentira todos estos pájaros llenándose el bolsillo y nos tienen a los ciudadanos nos tienen absolutamente saqueados es que es tremendo o sea ya no saben de dónde sacar dinero y ya se les ocurrirán más cosas no hay derecho no hay derecho porque además es eso o sea los ciudadanos en este momento de la ciudadanía porque claro nos tienen pillados por todas partes pero estamos todos pensando que es que ya solamente nos queda la insumisión fiscal o sea coger y eso porque no es para carreteras ni es para una educación pública de calidad ni para una sanidad de calidad mentira mentira es para todo esto porque cada vez además los servicios públicos son peores y peor y peor nos tratan y peor niños que no aprenden nada en la escuela adoctrinaos una sanidad con unas listas cada vez de espera cada vez peores y ahora nos quieren correr por las carreteras esto es una auténtica vergüenza o nos quitamos a esta asociación de malhechores de encima o desde luego pues eso llega el momento la pregunta para todos la comunidad de Madrid o la consejería de educación tendría que intervenir en la Complutense ante el desarrollo de un máster de estas características que a todas luces parece que ni ella cumple los requisitos para ser directora del máster y que el máster pues bueno pues está bajo sospecha judicial yo creo que hay motivos más que de sobra y que creo que la comunidad de Madrid tiene que impulsarlo y además que la trayectoria académica de Begoña Gómez de chiste porque también parece que tampoco sea con la carrera de marketing que era un curso de Chichinabo el que lo entrevistaron un curso de FFC o sea que habló además el propio propietario del centro de estudio donde se sacó el supuesto curso ese donde además decía el hombre que aquello no era una carrera pero ella lo vendía con una licenciatura hay una novedad importante me acaban de informar que Carlos Barrabés el testigo clave el que se ha beneficiado de esas cartas de recomendación de Begoña Gómez para dar pelotazos en la administración pública ha pedido aplazar la cita de la semana que viene ante el juzgado porque el otro día me lo contaba un amigo suyo que tiene un cáncer bastante grave y está en el hospital y entonces ha pedido aplazar con lo cual por motivos de salud el juez ahora tendrá que decidir si lo ha aplazado en teoría es probable que la causa o sea que escuchemos su declaración después de las elecciones europeas no ahora porque parece que se le ha grabado y es un detalle importante porque antes de las europeas esa declaración puede mover algún tipo de voto y ha dicho que va a colaborar con la justicia pero a saber lo que si me dicen desde el PSOE es que tienen los sondeos y que el asunto de Begoña Gómez no les está afectando para nada sino todo lo contrario se les está victimizando eso es lo sorprendente vemos posible que con lo que se está cayendo el señor Sánchez esté recuperándose las encuestas si la verdad que no deja de ser sorprendente esta forma de proceder me recuerdo un poco salvando las distancias al caso Nos en Gurdangarín esas cartas también de recomendación y claro venía avalado por su majestad el rey el rey emérito y en este caso parece que hay una cierta similitud pero bueno volviendo al inicio no deja de sorprendernos que lejos de que pase factura el presidente de gobierno porque como creo que al inicio del programa habéis comentado que es que en otro país de nuestro entorno el presidente de gobierno ya hubiese emitido pero hace tiempo y lejos de pasarle factura encima le victimiza y hay gente que incluso le refuerza en el voto es sorprendente pues vamos a seguir y vamos a conectar con María Montero buenas noches María ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal? bueno parece que no sale en pantalla a ver si lo ponen María cuéntanos la historia desconocida del padre de Pedro Sánchez del banco catámbrico al ministerio de cultura y ahora locales en Canarias cuéntanos esta exclusiva que acabáis de sacar pues una historia apasionante la vida del padre del presidente la ha recapitulado nuestro director Juan Luis Galeacho que como veis está llena de detalles muy curiosos ya más relevantes para lo que está pasando y la parte de la red empresarial pues eso lo he ido recogiendo también con bueno pues lo que estamos viendo en estas empresas vinculadas al sur de Tenerife nada más y nada menos mira os contamos que el padre Pedro Sánchez estuvo vinculado también al Partido Socialista efectivamente empezó en banca como estás contando Banco Popular luego Banco Cantábrico pero en los años 80 siendo presidente del gobierno Felipe González el padre Pedro Sánchez se acerca al PSOE y es bueno pues admitido allí y en política fue sustituido más adelante por Blanco que acabó siendo senador pero él ya estaba en las filas del Partido Socialista y fijaos que acaba siendo director del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura nada más y nada menos estuvo ahí pues unos cuantos años en este cargo y algo muy destacable y es que fue el encargado de la reforma al Teatro Real con un presupuesto inicial de 11 millones de euros que acabó en 120 millones de euros bajo la responsabilidad del padre de Pedro Sánchez esto también es un dato relevante porque su hijo que está denunciado actualmente por manos limpias también David Atagra o David Sánchez figura también como asesor del Teatro Real en este momento o sea que digamos que David Sánchez el hijo del presidente va siguiendo un poco esos pasos en cultura y en música pero que su propio padre ya tenía marcados ¿no? por otra parte él sigue bueno pues con esta actividad durante unos cuantos años y además la parte empresarial también la tiene activada de seis menciones que tiene en el registro mercantil como estáis viendo pues actualmente forma parte activa de tres empresas una de ellas es Preybol S.A. que ahí también su propia mujer la madre Pedro Sánchez el presidente también es apoderada desde el año 2010 y además curiosamente el padre Pedro Sánchez tiene una empresa que se llama Restaurante de los Cristianos S.L. desde el año 2009 es administrador único y fijaos que esta empresa está en Arona sur de Tenerife lo hemos buscado también a través del registro mercantil y la dirección la calle la Paloma 2 en Arona pertenece en este momento la ubicación a un restaurante y una marisquería en la actualidad que actualmente anteriormente produjo un guachinche también al sur de nuestra isla es curioso que esta empresa un guachinche ¿y qué es eso? pues un guachinche que se llama Los Cristianos es un lugar emblemático para los tinerfeños pues donde se come comida típica canaria y además la palabra guachinche es una palabra muy aquí que solosamente se usa en la isla de Tenerife que forma parte de nuestra ruta gastronómica y además esto se encuentra en Arona que tanto Arona como Adeje están denominadas las Marbella la Marbella de las islas canarias o sea que el padre Pedro Sánchez no tiene empresas en cualquier lugar de las islas sino que se va a nuestra Marbella particular que tenemos aquí en las islas y fijaos la coincidencia también que pasa algo parecido como sabéis ha habido una polémica muy grande incluso una denuncia del Partido Popular a la Fiscalía Anticorrupción en relación a la similitud de empresas Playbol S.A. con plásticos Playbol también y bueno esto quedó archivado pero es curioso que haya nombres de empresas tan similares vinculados a la familia de Pedro Sánchez del presidente pero fijaos que aquí se repite prácticamente la misma el mismo modus operandi tenemos esta empresa restaurante de los cristianos SL y el mismo día con un ex socio de él se forma también se funda la empresa en Tenerife que se llama Restaurantes le añaden una S de los cristianos SL con quien era surgió que actualmente también esta empresa está en vigor y que también se dedica pues a la restauración y a hoteles hostales etcétera etcétera o sea que fijaos también que tenemos dos empresas prácticamente con el mismo nombre otras dos empresas prácticamente iguales y esa es la forma también bueno pues esa habilidad vamos a decir que ha tenido el padre del presidente de constituir este tipo de empresas y además actualmente también tiene una bueno una asesoría de intermediación jurídica también en vigor de la cual también es el administrador único una empresa que consta en Granada también desde desde el año 2000 2010 si mal no recuerdo pero una particularidad también interesante de las empresas en Tenerife en este caso de esta empresa del restaurante de los cristianos es que fue multada por Hacienda aparece en el registro mercantil un documento que hemos publicado donde se dice que por no presentar los ejercicios fiscales durante tres años seguidos pues fue suspendida su hoja de registro mercantil o sea que el padre del presidente pues fue sancionado por Hacienda por lo que hemos averiguado a través del propio registro mercantil bueno la verdad que un relato perfecto del emporio del padre Pedro Sánchez ahora mismo después de lo que está pasando de lo que ha pasado ya que se sabe que está Begoña Gómez investigada etcétera manos limpias que acciones pretende hacer más adelante que va a pedir al juez le va a pedir la declaración de la renta por ejemplo hay acte oír ha pedido pues las cuentas corrientes tanto de España o el extranjero manos limpias tiene algún hasta bajo de la manca para continuar esta investigación pues si realmente que sepamos va a seguir pidiendo diligencias está a la espera también de si el juez admite las diligencias que ellos pidieron en su día y por otra parte esta tarde pues hemos hablado también unos minutos con Miguel Bernal secretario general de manos limpias y nos dice que está convencido que Begoña Gómez acabará sentada en el banquillo interrogada por el juez del juzgado de institución número 41 y lo que nos dice es que en el momento en que la mujer del presidente llegara a sentarse en el banquillo Pedro Sánchez tenía que dimitir y convocar elecciones anticipadas inmediatamente estas son las últimas declaraciones que tenemos de manos limpias Camacho va a poder evitar que Begoña Gómez declare en medio de las elecciones europeas bueno por las fechas yo creo que estamos muy ajustados desde luego no hay nada imposible además estamos viendo que la UCO sigue adelante con más diligencias más investigaciones nada es imposible yo creo que no que tendremos que esperar por las elecciones europeas pero según nos relata manos limpias están seguros de que lo que no va a impedir el abogado Camacho es que ella se sienta a declarar ellos están prácticamente convencidos de que no va a haber archivo de diligencias con el gran impulso también que le ha dado la propia audiencia de Madrid la propia fiscalía de Madrid que da un impulso también en la investigación es prácticamente imposible que acabe en el archivo y que Begoña no tenga que entrar en ese juzgado para realmente contar su versión pues iremos iremos viendo la situación porque claro se le está poniendo todo cada vez más difícil sobre todo con la investigación de la UCO y los nuevos contratos que se están descubriendo que están relacionados con el gurú de Begoña ¿no? bueno sí de hecho también hemos visto ¿no? hoy como Begoña también se sienta con tres grandes empresas ¿no? nada más y nada menos que con Indra con Google ¿no? y con otra empresa más con Telefónica ¿no? y además Indra finalmente recibe un impulso importante ¿no? por parte del Ministerio de Hacienda cuando Begoña se sienta a negociar un software de manera gratuita y donde estas empresas se van retirando porque realmente no tienen un compromiso de hacerlo gratuitamente aunque hacen una gran parte del trabajo y fijaos que la Universidad Complutense que era la destinataria ¿no? ese propio máster de ella de este software gratuito al final la Complutense tiene que hacer un concurso público para que sea una empresa de Lloyd en este caso SL que termine de hacer un software para el máster de Begoña ¿no? que además es de un impulso ella quiere dar impulso ¿no? a nuevas tecnologías y sin embargo pues ella no quiere digamos hacer un concurso público desde el principio para costear este propio software ¿no? entonces bueno yo creo que vamos a seguir tirando el hilo tanto la UCO como los periodistas creo que quedan más informaciones importantes por salir y mientras tanto pues yo creo que los ciudadanos españoles es importante en que pongan el acento ¿no? la atención en el conjunto de la familia de Pedro Sánchez padre con su mujer y sus propios hijos porque como veis cada vez vamos destapando más como esa red también de empresas del propio padre que lo han desconocido hasta ahora como también estuvo vinculada una empresa de construcción que es interesante también este dato y luego también hay algo que destaca Juan Luis Galeacho interesante ¿no? que el padre Pedro Sánchez estudió económicas pero bueno que mientras trabajaba en el banco pues iba a clase en los domingos y le ayudaban los compañeros a estudiar ¿no? en fin es una biografía plagada de anécdotas como estáis viendo esta noche pues María Montero como siempre un placer tenerte aquí en el mundo al rojo cuídate mucho igualmente gracias feliz noche y amigos vamos a darles una recomendación a todos ustedes quieren adelgazar hasta 2 kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas pendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no te lo pienses más si acude a tu centro más cercano Naturhaus y adelgaza hasta 2 kilos en 48 horas no vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque vamos a hablar de ese email oficial que revela que Sánchez conocía contratos de la trama Coldo y además decían sus subartenos que el presidente lo iba a anunciar en un correo oficial de la administración pública Sánchez dice un subarteno de Sánchez que Sánchez conocía todos los contratos de la trama Coldo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar hacemos un ser que se trata 365 días al año full seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos ¿Has terminado cansado y con una copa de más? ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra en líneas aéreas lazos que nos unen que nos unen más importantes